Hola amigos de YouTube, somos Gaby y Ariel te lo muestran. Ante todo, quiero decirles muchísimas gracias por todos los likes, comentarios que dejaron en los videos anteriores del alcohol glicerinado y de la nota que hicimos del coronavirus sobre todas las precauciones que hay que tomar. Gracias por los comentarios, por todos los likes, por mucha gente que propuso otras cosas. Muchísimas gracias a todos. No te olvides de suscribirte al canal, dale click a la campanita y podés dejar todos los comentarios que quieras y también propuestas. Y lo que vamos a contarles hoy es cómo hacer un barbijo de estos barbijos que son muy pero muy económicos para hacerlo y también para que vos te estés protegiendo si estás infectado del coronavirus o por ahí hay mucha gente que prefiere usar el barbijo para no infectarse y para poder salir tranquilo a la calle. Este barbijo que vos estás viendo acá me salió exactamente 80 pesos. Y después en el video te voy a estar contando cómo se hace, te voy a mostrar cómo se hace este barbijo que te lo podés llevar y hacer vos en tu casa por 80 pesos. Así de fácil, mirá, así no, así sí. 80 pesos menos que un dólar. De acuerdo a su país puede llamarse barbijo, cubrebocas o mascarilla. Tal cual, quieren ver cómo se hace este barbijo por 80 pesos nada más ya que en muchos países está agotado. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Vamos a hacer el barbijo, la mascarilla o el cubrebocas como lo quieras llamar según estés mirando este video desde algún lugar del mundo. Va a ser importante porque hoy en el mundo hay escasez de barbijos. Y esto que te voy a estar enseñando es muy pero muy barato. ¿Qué necesitas? Cuatro cosas nada más, importantísima. Tijera, primero. La tijera, una tijera que corte, que esto es importante. Una tijera que corte. Después, la tela. La tela se llama pellón. Yo, acá te lo muestra Gabi, ¿ves? Nosotros compramos una tela de dos metros por uno. De dos metros, pellón. Pellón, se llama la tela. La tela que compramos es pellón. Esta tela yo compré de dos metros por uno. Ya corté los pedacitos que ahora te voy a marcar cómo los tenés que hacer. Esta tela de dos metros por uno te va a dar más o menos a lo que nosotros cortamos el barbijo que son los valores y las distancias. En centímetros, más o menos te va a dar para hacer 60 barbijos. 60 barbijos. Así que atención porque es muy pero muy económico. ¿Cuáles son los números que vos tenés que tener en cuenta? Estos. Que te anoté acá para armar que esto así de grande te va a quedar el barbijo y después lo vamos a ir acomodando. 22 centímetros. ¿Sí? 22 centímetros por 13 centímetros. Los cortás. 22 centímetros por 13 centímetros para arrancar. Yo acá ya lo tengo cortado. 22 por 13. ¿Ves? Yo elegí color negro pero de esta tela pellón que te va a costar conseguirla porque hay mucha gente que se ha empezado a dar cuenta que esta tela sirve. ¿Pero por qué sirve esta tela? Porque no pasa el agua. En esta tela no pasa el agua. Ahora te lo voy a mostrar. ¿Sí? No pasa el agua. Vas a ver que yo voy a poner un poquito de agua y vas a ver que no pasa y eso es importantísimo. Lo podés usar para la opción si no conseguís ningún barbijo en algún país que estés. Ahí está. El líquido no va a pasar. ¿Ves? Yo le he hecho un poquito de agua y queda ahí el agua. El líquido queda. Esto quiere decir. Ahí está. ¿Ves? Se cae por los costados. Si yo lo muevo. Pero abajo. Ahí está. Firma un cachito Gaby abajo. Para que vea la gente que no cae. Que no pasa. El líquido no pasa. ¿Correcto? No pasa. Esta tela tiene esa ventaja. Así que es la oportunidad que te damos de hacerte el barbijo, mascarilla o cubrebocas. ¿Correcto? Lo importante. 22 por 13. Lo cortás. Importante. Le haces un doblez. Ahí. ¿Lo ves? Un doblez pequeño. Chiquitito. Ahí está. Yo elegí color negro. Vas a poder conseguir color blanco. Te recomiendo color blanco. ¿Por qué? Porque primero vas a ver que se va ensuciando. El negro por ahí. No te vas a dar cuenta. Igual de todas formas. Con esta tela la podés tener puesta una hora y media. Yo calculo una hora y media. No llegues a las dos horas con este tipo de barbijo. ¿Sí? Así que le haces el doblez. ¿Ves? De un lado. Chiquitito. Y le haces también el doblez que tenemos del otro lado. Es facilísimo. Vas a ver que lo haces rápido. Yo lo hago un poquitito más lento de lo habitual para que ustedes lo vayan viendo. Le haces un doblez de un lado. Muy bien. Un doblez del otro lado. ¿Vas entendiendo, Tortolita? Sí. ¿Gaby? Sí. Muy bien. ¿Tortolita, Gaby? Bien. Es fácil. Un doblez del lado. Un doblez del otro. Perfecto. A este doblez le tenés que cortar hacia arriba. ¿Ves? Ahí está el doblez. Yo lo agarro. Agarro la tijera. ¿Sí? Y ahora te voy a mostrar. Hacia arriba cortás en cinco partes. ¿Sí? Cinco partes. No totales. Es una marquita. Una marquita hasta que pase el elástico. Que eso es otro de las cosas que tenés que tener en cuenta. Tenés que tener el elástico de 80 centímetros. 80 centímetros. ¿Por qué 80 centímetros? Porque es más o menos una cabeza normal. Después si son medio cabezón, le compraré 90, 95. No hay ningún problema. Así que el elástico de 80 centímetros. Que ahí me alcanza. Muchísimas gracias. Este es el elástico barato. Son todas cosas baratas. De 80 centímetros. Lo que voy a hacer, van a ser los cortes. Así que presta atención. Bueno, acá está el doblez que hicimos. Chiquitito. Se ve clarito. Lo hago sobre blanco para que se note. Haces y lo tenemos que dividir en 4 o 5 partes. Yo recomiendo 5. Tengan cuidado de no cortar y que se pase. Porque ahí no lo vas a poder enganchar el elástico. ¿Correcto? O sea, son cortecitos. Así. Poquitito. ¿Ves? Ahí. Un cortecito. Son 5. Lo vamos dividiendo. A ojo. 2. Anda calculando la distancia para que te dé 5. 3. 4. 5. Ahí está. 5 de un lado y 5 del otro. Tengan en cuenta de no llegar al final porque si no, no se va a agarrar el elástico. Eso es importantísimo. ¿Hacemos los 5 del otro lado? Lo mismo. En el doblez que te marqué hace un rato. Ahí está hecho. Ya lo marcas bien para que quede bien marcado. Y hacemos los 5. Son 5. Ah, espera que lo voy a marcar mejor. Así no se te va levantando y el corte queda bien. Ahí está. Vas a ver que es muy sencillo. Yo lo estoy haciendo un poco más lento de lo habitual. Para que tengan y sepan. Que no llegue al final. ¿Se entiende? Que no llegue para que no se corte. 1. 2. 3. 4. Y hacemos uno por acá. 5. Ahí están. Los 5 cortes te queda marcado. Y ahora lo que queda es de si falta mucho o no. No falta mucho. A esto le vamos a sumar, le vamos a poner el elástico de 80 centímetros para mi cabeza. Si ves que son medio cabezón, un poquito más grande. Si son más chiquitos de cabeza, obviamente mucho más chico. Vamos a empezar a pasar el elástico. Para que lo veas bien. Vamos. De afuera hacia adentro. 1. Ahí va. En el primero. Ahí va. Esto es rapidísimo. Lo que pasa es que, bueno, para explicarlo por ahí es un poquito más lento. 1. Ahí lo vamos haciendo. A ver. Un segundo. Ahí está. 1. Lo pasás por adentro, lo vas pasando por afuera. En todos los cortes que hiciste. 2. Ahí va. También. Tic, tic. Por el tercero. Ahí le metemos al cuarto. Vamos al cuarto. Tengan cuidado de no romperlo. Ahí está. Y al quinto. Y último. Yo recomiendo 5. Ya lo dije. Hay algunos que lo hacen con 4. Pasó. Bien. Pasó, 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 pasó. Este. Este pedacito que está acá. Lo dejan ahí. Calculan más o menos. Y empiezan con el otro lado. Lo mismo. Mismo sistema. De afuera hacia adentro. 1. Ahí. 2. Lo vamos pasando. 3. Muy fácil. Sencillo de hacer. Esto se hace rapidísimo. Y si te pones canchero. Mucho más todavía. La ventaja que tiene. Que es muy barata. La tela espellón. En algunos lugares no se consigue. Ahí está. Bien. Ahí está. Mirá. ¿Ves? Primera fase hecha. Mirá cómo queda. Se ve. Clarito. Más o menos. Se ve. Si no me decís. Y lo vamos acomodando. Ahí. Perfecto. Ve de un lado y del otro. Ahora. ¿Qué haces? Nudo. Y ustedes dirán. ¿El nudo? Bueno. Para mí el nudo es la parte más difícil de todo. A mí el nudo no me sale. Así que lo que voy a hacer es. Mirá esto. Cortamos. Y Gaby va a hacer el nudo. Que es especialista en hacer el nudo. Porque a mí nunca me salió. A vos seguramente que sí. Por empezar es fácil para pasarlos como el cordón de las zapatillas. Más fácil imposible. Entonces, cuando logramos que esté de la misma altura, ahí, a ver, ahí está, voy a hacer el nudo. Así. ¿Uno o dos, Ari? Dos. Dos. Tiene que estar seguro porque no se te tiene que caer. Está bien. Entonces, ahí va. Ajá. Es que me puse alcohol en gel. Sería lo más difícil de todo. Ahí va uno. ¿No? No, no es lo más difícil. Para mí no lo pude hacer nunca. Y dos. Perfecto. Bien tirante. Bien. Y listo. Bueno, y saludito, porque no sé. Así que para mí esto es lo más difícil de todo el video. Para ustedes es una pavada. No pasan líquidos, me están aclarando, más que agua. Pero bueno, esta es muy buena tena, la pellón. Conseguila porque te va a solucionar el problema si no hay barbijos. Así que hacelo viral esto porque es muy importante. Bueno, ¿lo probamos? A ver cómo quedó. Es fácil. ¿Cómo se pasa? Primero, la parte de abajo. ¿Sí? ¿Ves? Lo tenés que dar vuelta. Te queda ahí para lo que vos te lo pondrías. Pero así. Lo das vuelta. Esta parte lo pasas por tu cabecita. ¿Ves? Ahí se te junta. Lo vas a tener que estirar un poquito. ¿Ves? Ahí lo estiras. Y esta es la parte que pasa por arriba de la cabeza y te va a quedar el barbijo. Vos después lo podés acomodar para que no te queden las puntitas. Para que no te quede ahí y lo vas acomodando, lo vas recortando. Lo haces a tu gusto. ¿Sí? Yo lo hago el básico para que lo entiendan. Y después hacemos así. Atrás de la oreja. Atrás de la oreja. Ahí tengo la orejita. Me quedan paraditas feas. Yo me pongo el pelo. Ahí está. Mirá. Barbijo. Hecho. Perfecto. No se mueve. Si querés estirarlo de acá, lo estiras un poquitito. Lo acomodás. Barbijo. No pasa el agua líquidos. Así que te va a servir. Te va a servir para andar por la calle. Es importantísimo. Perfecto. Esto. Así. Bien. Así. Así. No lo uses nunca. Es como que no tenés nada. Siempre. El barrijo. Puesto. Y vas tranquilo. Esto es baratísimo en la Argentina. Y creo que es baratísimo en cualquier lugar del mundo donde lo estés viendo. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima seguramente dándote algunos consejos más acá en el canal. Con Gaby. Con Ariel. Mostrándote lo que te puede llegar a servir en este mundo que hoy en día lamentablemente. Tenemos con una pandemia que se llama coronavirus. Suscribite al canal. Dale click a la campanita si te llegan todas las notificaciones cuando estemos subiendo los videos. Y no te olvides de dejar los comentarios. Y gracias de verdad como dijo Gaby en el comienzo del video a todos los que se van sumando.